...ciencia en la que se está revisando precisamente el pedido de prisión preventiva en contra del caso de los huachiturros de Tumán. Pues él no fue, no se presentó y tuvo que ir uno de sus adjuntos, Sandro Paredes. ¿Acaso sucederá lo mismo en el contexto de la casación de Keiko Fujimori? Vamos a ver qué más hay en este reportaje de Daniel Llobel. Estoy ordenando que te depositen ahora a las 5, 5 y media, porque estoy yendo a la comisaría de Alibio Ponce. La voz que usted está escuchando es del gobernador regional del Callao y propietario de la Academia de Fútbol Cantolao, Dante Mandriotti, conocido como Kiko Mandriotti. El hombre que prometió cambiar el destino del puerto porque estaba harto, dijo, de la estela delincuencial que había dejado Chimpún Callao tras 25 años de control ininterrumpido. Con tu voto, este barquito llegará a buen puerto. ¿Y cómo lo haremos? Con una gestión eficiente, transparente y honesta. Seguimos acá en la Fiscalía, autor. ¿Qué novedades? Ya puedo el fiscal. Su interlocutor, a quien Mandriotti promete pagar en breve, se llama José Antonio Prado Ventura. Para la policía de crimen organizado, es el líder de una banda criminal a la que denominan los malditos de Angamos, de Ventanilla, Callao, cuyo negocio es la extorsión y el sicariato. El 6 de octubre del 2018, cuando faltaban dos días para la victoria electoral de Kiko Mandriotti y la derrota de Chimpún Callao, Prado fue detenido por la policía. Sorprendido, mientras le colocaban las esposas y el chaleco antibalas, le hizo este pedido a su esposa. Mandriotti habría sido, como el soporte legal y el contacto político de Prado, la herramienta para solucionar sus problemas. Cuando la policía detenía a algunos de sus compinches, como el día en que capturaron a uno por efectuar disparos, Prado llamaba a Mandriotti y el dueño del Cantolao, Solícito, ofrecía sus buenos oficios. El personaje nombrado en el diálogo se llama Sandro Paredes Quirós, un fiscal supremo adjunto de la sala penal a cargo del fiscal supremo titular Víctor Raúl Rodríguez Montesa. El mismo que está investigado por su presunta vinculación a los cuellos blancos del puerto y quien debe defender en la Corte Suprema la prisión preventiva que obtuvo el equipo especial de la Fiscalía contra Keiko Fujimori. La situación de Fujimori será evaluada en la Suprema porque su abogada presentó ante esa instancia un pedido para revertir los 36 meses de prisión preventiva. Por un principio de jerarquía, ni los fiscales provinciales ni los superiores pueden sustentar su posición ante jueces supremos. Entonces, el llamado a hacerlo es el fiscal supremo penal Rodríguez Montesa. Pero Rodríguez Montesa ha sido cuestionado la semana que pasó porque tenía que hacer el mismo trabajo ante la Suprema por el caso de los huachiturros de Tumán. Es decir, sustentar que la prisión preventiva contra Edwin Oviedo lograda por la Fiscalía es legal y correcta. Pero no acudió y la posición de la Fiscalía brilló por su ausencia. Después acudió uno de sus tres adjuntos, el fiscal supremo adjunto Sandro Paredes, el amigo que dice tener Kiko Mandriotti. Si Rodríguez Montesa, investigado por los cuellos blancos del puerto, decidiera no ir a la audiencia de Kiko Fujimori, sería reemplazado por el adjunto en quien parece confiar más, Sandro Paredes. Investigado, a su vez, por el tema de los malditos de Angamos, también del puerto. La investigación contra Paredes se sustenta en las llamadas telefónicas intervenidas que sostuvieron Dante Mandriotti y José Prado Ventura, el presunto líder de los malditos de Angamos. Aquellos diálogos ocurrieron en mayo del 2018, cuando Mandriotti era candidato a la presidencia regional del Callao y se encontraba todavía en los inicios de su campaña electoral. Cuando fue electo el 8 de octubre, la investigación a los malditos estaba avanzada. Por eso, dos días antes, la policía capturó a su presunto líder y a algunos de sus hombres, y también fueron por Mandriotti. Pero este ya se había puesto a buen recaudo. ¿Dónde se encuentra en este momento? En buen recaudo. En buen recaudo, señorita. ¿Se puede decir que está prófugo? No está prófugo, para nada, es un derecho. La policía no lo encontró en su casa. De alguna manera, el Callao eligió a un prófugo en ese momento, y los colaboradores de Mandriotti alegaron que tras ese golpe, estaba el puño de Chimpun Callao. Pero no era así. El golpe fue policial y se basó en una investigación y en escuchas telefónicas. En plenas escuchas, la DIBIAC interceptó las conversaciones entre Prado y Mandriotti, que usted va a escuchar ampliamente ahora, y en las que se refiere al fiscal supremo, Sandro Paredes. Los diálogos son del 22 de mayo del 2018. Todo empezó cuando detuvieron a uno de los muchachos de Prado Ventura, y Mandriotti, preocupado, pensaba en soluciones rápidas. Eran las 3 y 19 de la tarde. Sí, doctor. Oye, José, que está complicado el pacto. Ayer está arma, disparo. Ayer es mentira, no hay nada. Es mentira. Ayer. Todo es mentira. ¿Por qué no le pasan para fina? No, lo van a pasar a la fiscalía. Mejor la fiscalía. La fiscalía yo tengo a mi amigo fiscal. Que él pida a la fiscalía. Mi amigo fiscal supremo, y yo lo voy a llamar ahora, el amigo fiscal también te resoluciona el problema mejor. Porque él no da pauta. Vamos a limpiarlo por la fiscalía, pues. Le hacemos que la fiscalía, le voy a decir que mi amigo pida pruebas de parafina. Que él, en su manifesto, quería que me hagan pruebas, que pida para Ponserra, con eso lo c***o, pues. Por eso. Que el chico, que el chico pida que no le han hecho pruebas de parafina y que él se va a la fiscalía. Y ahí lo limpiamos, pues, la fiscalía. Ahorita ha venido a su abogado, hace 5 minutos. Ya. Dice que pida eso. Yo tengo un amigo que es fiscal supremo, que Vanessa lo conoce. Está ayudando también a Adolfo. No, es su primo, no es su capo. Vanessa es, según fuentes de la fiscalía, la secretaria de Dante Mandriotti. A quien la policía también interceptó diálogos con otro integrante de los malditos de Angamos. En el siguiente extracto, Prado se muestra preocupado porque la situación del detenido parece complicarse. Mandriotti lo tranquiliza porque su amigo fiscal, dice, es un tipo, correcto. La fiscal ha venido. ¿Una mujer? La mujer, una fiscal. ¿Ya? Y me dice Prado, ¿no? Nosotros, la policía, no podemos hacer nada con la fiscalía. ¿Es que es una mujer? Una mujer, sí. Ya, ya. Entonces, ¿vos hablas con el amigo fiscal? ¿Me envío fiscal? Para que el amigo fiscal, ya me empieza la ventanilla. ¿Qué jurisdicción de ventanilla, eso? No sé cuál es. A ver, déjeme ver. Ahorita está en la DININCRE. Ahorita está en la DININCRE. Ya, ya. A ver, fíjate, ¿qué fiscalía ha caído? ¿Qué número? Porque mi amigo ya, mi amigo fiscal supremo, hermano, lo c***o. Ya, ahorita, ahorita. Ese número que yo leo a usted, es el único muchacho que está tocado, que le está pasando dentro de una hora, dice. A la segunda hospitalidad. Yampiera Quiño. No sé. Ya, me llama para yo hablar con el fiscal. El fiscal es mi parte íntimo. Yo lo llamo y el fiscal. ¿Qué hace? ¿Qué corriente? Yampiera Quiño sería integrante de la organización de José Prado, que fue detenido el 21 de mayo del 2018, acusado de efectuar disparos a una vivienda. Por alguna razón, fue liberado al día siguiente sin que se le realizara la prueba de la parafina. El gobernador regional del Callao no aceptó dar declaraciones para cuarto poder. El fiscal supremo, Sandro Paredes, recibió nuestra llamada el viernes en la tarde y su abogado ofreció una entrevista el sábado. La posición del fiscal y de su defensa es que nunca hubo llamada a la policía o a la fiscalía de Ventanilla para interceder por dicho detenido y que no hay pruebas que acrediten que acudió en auxilio de Mandriotti o del presunto líder de los malditos de Angamos. De lo que sí tiene evidencia la policía es que después de esa conversación telefónica, Mandriotti llamó a su amigo, el fiscal. Sí, pero eso no es verdad, pues. Eso es falso. ¿No lo llamó? Pero a mí, señor, yo con él he hablado muchas veces, pero de que me acuerde de que él me llamó ese día, esa hora sería pues mentirles. Y ni siquiera tengo el teléfono, porque el teléfono es el tipo, ¿qué le llaman cuando tienen que resetearlo? No sé qué se malogró. Claro, pero esa llamada no está en los registros de su teléfono celular. Sí, sí hay una llamada, creo. O sea, sí hubo esa llamada. Él sí me llamó. Según el reporte de llamada, él sí me ha llamado. No sé si en el tiempo que él haya dicho eso, si no lo he comparado, porque yo no tengo eso, ¿no? ¿Para qué lo llamó? Sí, perdón. ¿Para qué lo llamó? Señor, ¿qué le voy a decir para que no recono lo más mínimo? Creo que la llamada duró un minuto. El señor Mandriotti habla con el señor Prado respecto a mi cliente. Señala un montón de cosas, un montón de ideas, como cualquiera podría decir de alguien. Yo creo que si podríamos poner a dos personas que hablen de un tercero y esas dos personas hablan de un funcionario público sobre algún trámite regular, primero se debe comprobar lo que dicen estas personas y no simplemente se deben creer en la palabra de los sujetos. En un anterior caso, según señala Mandriotti en otro diálogo, el fiscal Paredes lo habría apoyado a muerte y menciona la ocasión en que la policía detuvo a un jugador del Club Cantolao por tenencia de arma y posesión de drogas. Seguimos acá en la fiscalía, doctor. ¿Qué novedades? Ya el doctor ya tuvo conocimiento de todo lo que le he dicho, ya le pasó por WhatsApp. El nombre de la fiscal, la segunda. Lo que pasa es que hoy día es complicado empezar a trabajar, pero ya lo tiene claro. Le he explicado que el chico no ha tenido arma, eso es lo que yo creía que tenía. No, nada. El chico lo han amenazado de esto, que ha sido acusado por una tercera persona y él va a tomar conocimiento de esto. Él lo saca al liberado, porque el capo sabe con mi cantidad. Ya hemos hecho otros casos con él, y siempre me apoya a muerte. Ya me dijo que él se pone, cuando dé igual, lo se pone en el partido. Mañana lo más probable es que esté, pero ahora no se puede hacer nada. A esta hora no hay atención, no hay nada. Hace 10 minutos acá llega la fiscal, yo estoy acá en la fiscalía. Ya, pero ya no se puede. Y dice que la fiscal está opinando de detención. Ya, no, eso es obvio, siempre lo van a detener y después ya mañana lo liberan, o más o más mañana. Y hemos pedido que se haga la prueba, toda la prueba de parafina, tiene que hacerse, porque el chico no tiene arma. Claro, el tema está claro. Acá hay un billete en la fiscal para causar este terror, este miedo. Mi pata le mueve la cabeza. Supone el momento, quien más quiere jugar. Nadie va haciendo bromas. Le pasaron, le pasaron a que eso, a Lins, el futbolista, también de Cantorato, que estaba con problemas de arma. Ya. Se asustó a la fiscal. Nunca un fiscal, por ejemplo, llama a pesar de estos casos. O sea, ya tú no tiene como llama, porque es asustante. No, ya, ya, mañana la va a llamar, seguro el pata, ya está tomando conocimiento, porque a esta hora, no hay atención, pues, a qué comité le llama, no sabe, tiene que, ya tomó conocimiento en la segunda, ya tiene todo el informe, se le pasaron por WhatsApp. Hoy día es imposible hacer nada, mañana ya seguro que... Él le va a aconsejar las cosas que le deben hacer, sí. Ya. La prueba parafina es vital para descartar el tema de la pistola. Bueno, ahorita, ahorita está con su abogado a todas maneras adentro. Sí, el abogado que haga su balgato, mañana le va a quedar a la fija, le va a quedar una llamada de pata. Llama a Sandro Paredes, el fiscal. ¿Sandro Paredes, el fiscal? Mañana le va a llamar, le va a meter un sacudón para que se apure. Ya, ya listo. Ya, que tenga tranquilidad, mañana seguro se va a resolver. En este segundo caso, el fiscal Paredes reconoce haber llamado a la fiscalía del Callao por el jugador llamado Leonel Esteban Valencia Valle. Este nombre aparece en el expediente fiscal. Acota, el fiscal, sin embargo, que lo hizo preocupado por conocer su situación legal, pues quería cerciorarse de si era alguien del círculo de amigos de su menor hijo, quien también juega en una categoría de inferiores del Club Cantolao. Pero el mismo doctor Paredes señala que hizo bastantes llamadas para poder determinar si esta persona está o no en la promoción de su hijo, si esta persona podía estar involucrado en temas ilegales. y hay varias personas entre comillas que pueden haber hablado con él, pero el propio doctor Paredes reconoce la llamada, reconoce que buscó. Yo creo que ahí no hay ningún acto de ocultar nada. ¿Era necesario llamar a la Fiscalía para preguntar por esta persona detenida? Señor, yo he llamado para preguntar si era cierto o no que había un muchacho que estaba detenido, si estaba alguna persona detenida, que era Leo. Luego de las llamadas ya encontré el nombre y le pregunté. Obviamente quería saber eso. Mi esposa me está pidiendo que lo haga. Yo estoy preocupado, mi hijo es adolescente. De repente tiene una mala junta, de repente puede tener, Dios no lo permita, algún problema de esos. Simplemente pregunté, yo no le he dicho a la doctora, quiero que haga esto, a el otro. Y la doctora venía a declarar. Según la hipótesis de la investigación, el fiscal habría prestado ayuda legal a Mandriotti a cambio de una supuesta promoción de su hijo menor de la categoría de 16 años del Cantolao a la división profesional. El fiscal considera absurdo este supuesto pues su hijo señala ni siquiera es titular. Registros de audios entre Mandriotti y el fiscal Paredes no se conocen por el momento y tal vez ni siquiera existan pues el magistrado no fue objeto de las escuchas policiales. Estas tuvieron como blanco a la banda los malditos de Angamos. Sin embargo, sí existe un registro nutrido de llamadas intercambiadas por Paredes y Mandriotti entre enero y la primera semana de octubre del 2018. 147 llamadas en total detectadas por la DIVIAC la que más duró fue la del 10 de junio del 2018 9 minutos con 4 segundos. Si se hubieran recabado otros elementos en la investigación sí podríamos inducir o interpretar algo por el estilo pero si me pregunta solo por las llamadas y por esas llamadas podemos sacar conclusiones de un delito me parece que es un poco temerario. Usted es un amigo de hace cuántos años usted dice? No señor lo conozco recién cuando he venido aquí a Lima cuando mi hijo estaba yendo los entrenamientos ahí lo vi me dice el señor y ahí le conversamos y ahí han mantenido una conversación fluida han frecuentado personalmente cuando nos encontramos en el estadio cuando ahí en la tacha a él le gusta ir a ver los partidos o sea usted no lo conoce más de uno o dos años no señor lo conozco ¿de un qué? ¿desde cuándo? desde del 2018 el año pasado o sea ¿le he conocido qué? ¿le he conocido qué? ¿dos meses antes de esas llamadas? ¿y cuántas veces han hablado por teléfono? ni cuenta pero hablábamos hablábamos no quería hombre qué le voy a decir pero si conversábamos dos meses antes de las llamadas era el mes de marzo o sea según ello las 147 llamadas habrían ocurrido entre marzo y la primera semana de octubre del 2018 un promedio de 21 llamadas por mes el tráfico el tráfico de las comunicaciones no prueba por sí solo que Paredes le hizo favores al futuro gobernador regional del Callao Mandriotti que todavía no ha declarado en la investigación fiscal debería decir incluso probar si lo suyo fue mero alarde o si realmente se concretó la promesa lo que es innegable es que amigos tenía Mandriotti y en altos despachos de la judicatura además de las 147 llamadas con el fiscal Paredes entre febrero del 2017 y julio del 2018 Mandriotti tuvo 25 comunicaciones telefónicas con el juez superior Daniel Peirano quien fue dos veces presidente de la corte superior del Callao y considerado por mucho tiempo el hombre fuerte de la justicia en el puerto por encima incluso de César y nuestro Zapariachi asimismo tuvo 107 llamadas con el juez superior Víctor León Montenegro hoy detenido por el caso Cuellos Blancos y una llamada con el mismo César Inostroza quien no necesita mayor preámbulo ni epílogo el caso de este fiscal supremo adjunto de Víctor Rodríguez Montesa estalla justamente antes de la casación de Keiko Fujimori esto demanda una rápida investigación o si se quiere una urgente cura en salud de la cascilla de la cascilla Gracias.